Bueno, yo soy Luis Fernando Lezama, Pimentel, y soy arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura. Me dedico a muchas cosas, principalmente ahorita me estoy dedicando a la ilustración, al dibujo y también a la producción de libretas de madera, que es una especie de encuadernación con madera de poda de parques y jardines. Bueno, a mí siempre me ha gustado el dibujo desde niño, y bueno, ya en la carrera comencé a hacer dibujos de la ciudad de Cuernavaca, siempre me ha fascinado su arquitectura, y entonces en una ocasión platicando con un amigo que fue mi maestro, Miguel Ángel Reza, le dije tengo ganas de hacer un concurso de dibujo para promover la arquitectura de la ciudad. Y bueno, esto surgió como una idea, y al año siguiente ya estábamos organizando el concurso estatal de dibujo Cuernavaca en Croquis, para el cual yo me preparé, no para concursar, sino para presentar estos dibujos. Hice cerca de 50 dibujos para la exposición y hubo más participación de artistas de todo el estado de Morelos y de fuera también del país, tuvimos cerca de más de 100 piezas recibidas para el concurso y se presentaron 80 piezas que afortunadamente las pudimos presentar en el Jardín Borda, aquí en Cuernavaca. Que realmente todo esto lo hago con el afán de promover la ciudad, no tanto como el afán de vender mi trabajo, sino como dar a conocer los valores de la ciudad. Bueno, yo trabajo con principalmente lápiz, tintas, me gusta mucho trabajar con estilógrafos para lograr claros y oscuros, y he entrado un poquito en el trabajo de la acuarela. Yo no estudié acuarela, lo he hecho muy autodidacta, pero me gusta meter color con acuarela. La encuadernación llegó por sorpresa. Conocí un producto muy bello que se llama papel madera. La micromadera, me la presentó el arquitecto Betanzos, y es un material bien bonito porque es sustentable, lo obtenemos de la poda de parques y jardines. Es un producto que nos permite imprimir sobre madera, y entonces eso nos abrió la gama de posibilidades para poder hacer tarjetas, libretas, letreros, carpetas, infinidad de cosas. Tengo una empresa que se llama Libretas de Madera, nos pueden encontrar cada ocho días en el callejón del libro, en la mesa del maestro Eberto González de Matos, ahí tenemos un pequeño espacio, y también en redes sociales como Libretas de Madera. La madera toda proviene de la poda urbana de parques y jardines, es una madera del árbol de Jacaranda, es un árbol muy bonito que abunda mucho en Cuernavaca, y sobre todo aclaro que es poda urbana, no quiere decir que nosotros andamos buscando los arbolitos, sino más bien nos avisan cuando cortan los árboles y recuperamos los troncos que funcionan, el resto se va a composta. Y esta madera es tan delgada que se puede utilizar como papel, se puede meter a una impresora láser o a una impresora casera y se imprime como si fuera una hoja de opalina, y eso nos da toda la posibilidad de poder hacer, imprimir lo que queramos, desde una pintura, el nombre, el logotipo de una empresa, lo que sea. Bueno, principalmente utilizamos papel capuchino, que es un papel reciclado, todo esto para entrar en el contexto de la madera sustentable y que el producto sea lo más ecológico posible. Bueno, pues, libretas de madera, tanto Woodpaper como libretas de madera, pues ya han dado hasta en el sureste mexicano, ha llegado hasta Querétaro, Guanajuato, Campeche, Puebla, Puebla. Sí, ya han dado en varios lugares por ahí. Hola, soy Fernando Lezama, soy artista y este soy yo. ¡Gracias! ¡ expandon